Bueno, saluditos para Juan Santa María, también para Linos y el amigo Casablanca, ¿verdad? Casi Blanco, no quiere que me ira, va por Esprieto, ¡Casi Blanco! Solo es parte de Vito Peña, la corión cada vez. Casi Prieto. ¡Casi Blanco! Y yo doy a ti de gracia, por eso me tocó conmigo. Yo la vi. Ella es una mujer bonita, como me gusta morir. ¡Gracias! Y me voy a decir de gracia. ¡Adiós! ¡Gracias! Música 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 Música